Y bueno familia, lo que vamos a ver a continuación es algo que verdaderamente le va a interesar mucho porque el día de hoy familia en Salsas el Primo estamos de manteles largos pero de primicia usted va a recibir esta noticia que es maravillosa es este producto maravilloso que ya está a la venta el día de hoy familia para que usted lo pueda lógicamente conseguir en todos los supermercados es justo familia, las Salsas el Primo que ya le decía el día de hoy lanzan al mercado el nuevo producto Primixer si familia, la bebida de tomate ideal para combinarla o tomarla sola esta bebida Primixer familia es riquísima porque es una bebida ideal para mezclar con lo que usted más le guste imagínese una cervecita, tantita salsita picante y va a tener justo esa bebida ideal que tanto nos gusta, algo que me gusta de esta bebida que el día de hoy nuestros amigos del Primo están lanzando que se llama Primixer es que está elaborada con tomates naturales de la más alta calidad y eso es lo que le caracteriza a todos los productos del Primo que son naturales no tienen conservadores, no tienen saborizantes y no están ahora sí que hechos de manera artificial esta bebida familia que es Primixer ya le decía elaborada con tomates 100% naturales de alta calidad tiene la combinación perfecta de ingredientes que lo hace ser de una consistencia maravillosa que usted va a encontrar en ese sabor riquísimo que es esta bebida de Primixer y yo le recomendaría que para cualquier reunión que usted vaya a tener o alguna fiesta siempre tenga Primixer para agregar una cervecita, la salsa picante y tiene una bebida ideal pero a mí en lo personal también sabe para qué me gusta para despertar en las mañanas y tomarlo porque es jugo de tomate 100% natural con un vaso con hielitos y así naturalito ahora sí que lo hacía y lógicamente va a tener una bebida exquisita lógico para disfrutar con toda la familia mire es del Primo Primixer es realmente maravillosa y bueno ya le decía familia también me encanta porque el miércoles vamos a hacer un cóctel de camarones con este a Primixer para que usted vea cómo lo va a poder preparar en casa porque da un fondo delicioso también para el caldo de pescado para el caldo de camarones para las micheladas, para los cócteles de mariscos es la combinación ideal ya lo sabe familia Primixer es justo lo que hoy usted debe de tener también ya en cuenta para sus fiestas, para tenerlo en casa y lógicamente disfrutarlo con toda la familia y con todas las amistades mire es este ahí miren muchachos ya lo están viendo para que ya lo piden todos los supermercados si usted va a algún supermercado y todavía no lo tiene ya está en bodega díganle por favor tráiganme el Primixer del Primo porque me lo quiero llevar a casa y lógicamente quiero ya disfrutar de ese sabor riquísimo recuerde familia que la salsa picante del Primo están hechas con la combinación ideales y chiles y condimentos completamente especiales para botanear para realzar el sabor de sus platillos el pozole, la birria, la barbacoa, las enchiladas los sopes, los tacos dorados póngansele a siempre usted cualquiera de nuestras salsas a todos sus platillos que más le gusten familia porque están elaboradas con productos 100% naturales todo mundo ya conocemos familia los productos del Primo dígame si no es cierto sale sobrando que yo le esté diciendo el Primo y el Primo si todo mundo las hemos tenido en nuestra mesa en nuestra alacena desde siempre ahora sí que nacimos con los productos del Primo lo único que le quiero recomendar que a partir de hoy pues tenga el Primixer también ya en cuenta para que usted se levante y se lo tome porque es una bebida de tomate riquísima que va a tener una fiesta pues ahí lo tiene presente la cervecita, la salsa picante y le va a quedar de rechupete recuerde yo se los recomiendo Jerónimo ¿dónde los compro? pues a partir de hoy los puede encontrar Primixer y la salsa picante del Primo en tienditas de la esquina y muy pronto en los autoservicios y tiendas de conveniencia de todo el país así que bueno pues felices y contentos nosotros de haber tenido la primicia de este lanzamiento del Primo de el Primixer ¿se les antoja muchachos? bueno pues se los voy a antojar más porque miren lo que voy a hacer me voy a traer un vaso y le voy a poner hielitos ¿sí? son hielos quiero hielos muchachos acá está vamos a poner tantitos hielitos aquí tantito para antojárselos y que le den porque ustedes andan en el trote ¿verdad? y siempre se les antoja algo miren para que lo prueben y que vean que rico bueno es que a mí se me suple ahorita que estaba dando la recomendación dije bueno ¿y por qué no lo probamos? siempre hay que agitarlo porque siempre viene la salsita viene todo el tomate ahora sí que rico miren ¿quién lo va a querer probar? porque no traje tres vasos ah de verdad y si te le pusiera la chevechita más rica a ver pruébalo muchas gracias pero es fondo no me encantó el sabor desde que los probé es un jugo de tomate riquísimo imagínate con la cervecita y una salsita picante de estas ¿quién te pegó? y la carne asada o los taquitos de carne asada una buena plática pues ¿quién te pegó? bueno te quedas por ahí con él mira ya tienes donde ponerlo familia usted también recuerde conciéntase los 365 días del año con los productos del primo porque son productos de alta calidad que siempre debemos de tener presente en nuestra mesa y en nuestro hogar salsas del primo verdaderamente caseras